No, no, no puedo olvidar de que pago mortal No quiero volver a ser en un infernal Que me hace pensar que la vida es real Que me hace llorar, que me hace llorar Siempre recordar que pago mortal Recordar que el hombre sin muerte es fatal Que me hace pensar que la vida es real Que me hace llorar, que me hace llorar No, no, no puedo olvidar No quiero recordar esa chica de edad Que nunca debía amar Que me hace llorar, que me hace pensar Es muy triste final, que me hace llorar Que me hace llorar Que me hace llorar, que me hace pensar Que me hace llorar, que me hace llorar Que me hace llorar No, no, no puedo olvidar el pecado mortal Quiero volver a ser reino infernal Que me hace pensar que la vida es real Que me hace llorar, que me hace llorar Que me hace llorar, que me hace llorar Porque me hace llorar, que me hace llorar Y續 tendráhan